Bueno, vamos allá, cohetes versus coches Este minijuego lo jugamos hace tiempo creo, no sé si os acordaré Y además hay sniper que es lo que mola Porque podemos coger los snipers Y enseñarle a la gente quien mandar Aquí, te imagina tío Te imagina bro, vale, cuidado No, es que aquí se lía, eh Nada, aquí se lía, aquí se lía, nada, esto es una locura Estamos muertos todos, esto es una locura, porque además que somos Vale, ojo Se lo come, no, no me da tiempo tío Nada, esto es una locura Esto es una locura Esto es una locura grande, eh Sí, esto es una locura, nada, está, está, está el equipo de los RPG Creo que la clave está en disparar ¡No! Ay, 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 podría haberle reventado, eh Con la tontería, hostia, lo que nos están metiendo Veo lagunarda, eh Veo lagunas, pero lagunas gordas Y esto es súper... Vale, viene por aquí, viene por aquí Vale, vale, vale Se la pega ahí, ¿no? Nada, es que no veo a nadie, eh Bueno Como le ve, como le ve ¡Ustras, casi, eh! ¿Se la come? No, por poco, eh, por poco Creo que no hemos matado a nadie O sea, creo que literalmente no hemos matado Cuidado, 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 cuidado Uf, creo que había matado a uno Cuidado Vale, vale, chao No No, es que yo, no me da tiempo, no me da tiempo Me va a explotar la cabeza Me va a explotar la cabeza No veo a nadie Cuidado Me cago en mi pared, loco Es que claro, no Ahí hay uno Ahí hay uno, pero no No, no sé ¡Ahora! Dime que sí No, no le doy, tío Tío, hermano Hay que pagar o algo para matar a la gente Tío Ostras, que me, que me, que me Dime que sí Nada, tampoco, tío Bueno, pues nada, chicos Aquí estamos Creo que hay que pagar 3 eurillos Vamos, va a tu casa Vale, vale, bien No le he dado Hermano, parecía que le había dado, eh ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Oh! Vale, sí, lo he matado, lo he matado, lo he matado Bien Lo he matado, lo he matado Lo he matado Mañana por la tarde, Dani, hijo Vale, vale Van quedando menos, eh Van quedando menos, chicos Ojo, espérate que ganamos, eh Ojo que matamos a otros Cuidado, que viene por aquí uno, creo Vale, no Están abajo, están abajo Chicos, que ganamos No me lo puedo creer Vale, esa gente, no sé Eh, me he quedado sin Sin vainas Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos, está hecho O sea, no me puedo creer que vayamos A ganar, eh Es donde va Es que ese se va del mapa O sea, ese Ese abandona la partida Ostras, menos mal Que no le he dado Porque si no me reviento yo solo Ojo Ojo, ojo Uff No es mala, eh No, si es mala Vale, nada, nada, nada Tranquilidad Uff, que tensión, ¿no? Eh, vale Quedan cuatro Nosotros somos un porronaco Le doy, le doy, le doy No No se cae Que va, tío Son los mejores Es imposible, tío Es imposible Está súper borracho Va a meterle un tiro Ahí, ¿sabes? Ojo Está borracho Se va a ir para arriba Se va a ir para arriba Ahí, es que le doy No, no le doy Ni para atrás Y ahí sí Sí, 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 sí No Eres súper bueno, eh Ojo Bueno, chicos No los matamos, eh Eh, eh Maten a ese Pendijo Vale, bien Y yo, pero Vale 50 segundos 50 segundos Nah, es imposible, tío Por favor Nah, es que como le ve Nah, no se puede Cuidado, cuidado Nah, es imposible Es imposible Vale Viene, viene por mí Bien Otro menos Todo está ganado, eh Además, creo que por Tienen que venir a por nosotros En plan, aunque queden vivos ellos Nosotros ganamos, ¿sabes? Mira, mira Tú te puedes creer Hay uno de atrás sin coche, tío Maten a ese señor Vale, muerto Y queda este Se lo come Por favor, ¿cuánto queda? Tres segundos No No lo veo Mierda Bueno, espero que nos den la ronda, eh Vámonos La tienen que dar ahí, chavos O sea, es que El equipo de los De los Disparadores Tiene que quedar siempre primero O sea, tiene que ganar Si queda gente En los dos equipos, ¿sabes? Porque Los que tienen opción A matar O no matar Son los coches, ¿sabes? Bueno Hemos vuelto, amigos La conexión Se fue un poco A la cacota Qué raro Qué raro, eh Sí, bastante Bastante raro Sí, la verdad Es que no No me lo esperaba yo Que la conexión se cayera No, no me lo esperaba Eh Bueno, nos toca otra vez En este maravilloso equipo ¡Ay, que me mato! Bueno, bueno Me llego a matar Y poto aquí, eh Mira, 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 mira Está casi, eh Imposible Vale, chicos A ver La anterior es que, tío La anterior ya la habíamos ganado Qué susto, qué susto, qué susto, qué susto Cuidado, cuidado, cuidado Y este se me está intentando poner delante, o ¿Le doy? ¡Ey, ey, 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 manito! ¡Ostras, manito, eh! ¡Ostras, manito! Vale, es que son muchos coches, eh, chicos Cuidado Nada, es impresionante, impresionante Nos van a matar, eh Nos van a matar Estamos todos muertos Estamos todos muertos, ya Estamos todos muertos, ya Nada, estamos Eso se lo ¿No lo mato? Vale, lo ha matado, lo ha matado Nada, es imposible Es imposible Son muchos coches, chicos Son muchos coches Es que, claro Es que yo creo que la ronda anterior Tuví muchísima suerte Pero yo creo que ahora nos van a matar Claro, es que Es que esto es una mierda, tío La anterior que la ganamos, tío Se cala con el cio Y ahora verás tú Buah, esto ya Es que una vez que nos pongamos En inferioridad numérica Es que ya esto es una locura Nos van a meter a del atún, eh Vamos a ver a Antonio Ahí a Antonio Disparando hacia arriba Este hombre es que apunta alto a la vida Verás tú que resurgida Uff Nada, estamos en inferioridad numérica Pero, pero, pero Pero brutal, eh Uy, uy, uy La que no Ah, otro menos Ya está, estamos muertos Estamos muertísimos, loco Estamos muertísimos, eh, chavales Uy, 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 uy Antonio Tres menos Bueno, ya está Ronda perdida, eh Quedan tres Quedan tres, chicos Como si lo hagan Son mi ídolo, vamos Así que claro, te lo digo Ojo a este Ojo por detrás Uy, uy, uy Madre mía Siguen quedando tres, eh Como si lo hagan, tío Y ganen la ronda Es que me meo encima, eh De verdad Vale, por ahí viene uno Se lleva ese por delante Bueno, no Vale, quedan dos Ya está Mira, ojo yo Hasta luego Venga, hasta luego Cambia, cambia de cámara Rápido, antes de que se mate Ahí está Vale, queda este hombre Si se lo hace, tío Es que no sé Bueno, bueno Lo que te van a meter, primo Venga A coger caracol Arcepe Ah, está bien Está bien el tema Ostia, tima Ostia, como empieza a matar este hombre, gente Ostia, que ha caído aquí de suerte Ven a ver Que se los carga Ah, ya está Están cogiendo arma los otros Ah, ya está Ya está Eh Que sigue sobreviviendo Nah Vale, lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado Metí un tiraco Cuidado, compañero Cuidado No Ibas a ganar Ibas a hacer la épica, bro Oh No me lo puedo creer Compañero, esquívalo A ver, el chaval Era bueno Disparando era bueno Ahora, esquivando coches Bueno Esquivando coches En fin Ha dejado un poquito que desear, la verdad O sea Se lo ha comido con papa, la verdad O sea Ese hombre ya hoy no cena Ni merienda tampoco Ya ese hombre ha merendado y ha cenado Por hoy O sea, así de claro Madre mía Bueno Amigo Es a dos rondas O sea, si nos ganan esta ronda Perdemos Así que por favor Pues yo de verdad Yo lo pido por favor He tenido que esperar media Ay bueno Como no cargue ahora ya Como no cargue ahora ya Yo ya No sé Pisoteo la play 4 Hasta convertirla en una play 5 ¿Sabes? Ojo como no cargue Verá tú A ver Yo creo que vamos a ganar En el equipo de los coches Porque además Yo creo que se me da bien O sea, creo que se me debe dar bien En el equipo de los coches Vale, carga, carga, carga Creo yo, ¿verdad? Que sí, aquí vas a cargar esa Yo creo que podemos ganar, chicos Así que confíen todos en mí, ¿no? Confíen en mí, hombre Eh, voy a con un Rocket Boltic, ¿no? Creo que puede ser lo más recomendable ¿Qué opináis? ¿Qué opinan ustedes? Hombre, claro Es que está el blindado ese Pero el blindado ese No, déjame el Roque Déjame el Roque Por favor, chavales Déjame el Roque Por favor, por favor Por favor Antonio, bro Antonio Déjamelo, porfa Grande Antonio Grande Antonio Eres buena gente, tío Gracias Muchas gracias La verdad, se agradece Vale, chicos Eh... Vale, voy a intentar hacer una cosa, ¿vale? Voy a intentar hacer una cosilla Nada, es que lo que quiero intentar hacer No tiene mucho sentido, en verdad Vale, casi me como A ver, cuidado Son muchísimos, ¿eh? Son muchísimos Ya han matado Ya han matado uno del otro equipo A un compañero mío Oh, ya me están disparando a mí justamente Nada, es impresionante Me voy, me voy, me voy Me voy de aquí Y yo me acabo de buguear al caer ¿Qué cojones? Pero si... Y hay uno que ha matado 20.000 Bueno, espérate Porque están matando a 20.000.000 Buena esa, Dani Qué buena, tío Sí, sí Buenísima, loco Buenísima, hermano Qué buena, Dani Eres súper bueno, tío De verdad No, eh... Sí, la verdad es que creo que vamos a ganar Sí, sí Ah, bien Y no le doy a nadie Fantástico ¡Qué guapo! ¡Qué bien me lo estoy pasando! ¡Qué guapo! ¡Qué bien me lo estoy pasando! ¡Qué bien me lo estoy pasando en este minijuego! ¡Está súper guapo, tío! O sea, es súper guay, súper guay Sí Me lo estoy pasando súper guapo Me gusta mucho este minijuego Sí, sí, sí Bueno, pues nada Pues para casita, chavales Pues para casita Hemos perdido, hemos perdido Ya está Y como que nos la han matado Si la ha explotado Yo no sé ni cómo me han matado, eh O sea, es que esto ha sido lamentable Esto ha sido lamentable Lamentable espectáculo Bueno, Antonio Antonio que el coche Se le está convirtiendo En una parrilla, ¿sabes? O sea Antonio, tu coche es un coche Una chufa, tío Uy, Antonio Sí, sí Ponte a contar dinero Porque, madre mía Vas a tener que hacerle Un buen arreglo al coche Los lloros Quedan tres en el... Nada, es que vaya paliza Nos acaba Con lo bien Con lo bien que pintaba La primera ronda, tío Con lo bien que hemos jugado, tío Y cómo se han venido los lloros De verdad, Rockstar Deja de... Arregla los servidores Que sois multimillonarios Hombre, por favor Pone unos servidores decentes Mira este hombre, por favor Que le suena el coche Como si fuera una batidora, tío Confiemos, confiemos en Álvaro Chavales, seguro que ganamos la partida Álvaro es súper bueno Bueno Bastante me parece que haya pasado Por ahí arriba sin que lo revienten, ¿sabes? Pero bueno Venga, Álvaro Confiamos todos en ti Eso, Álvaro Bien jugado, bro Bueno, chicos Eh... Ah, ¿qué queda este hombre? Perfecto, bro Bueno, chicos Está claro Lo hemos perdido O sea, creo que es algo evidente Que es algo que todo el mundo sabe Y ya está, tío O sea, ha sido lamentable Ese es el resumen de todo esto Ha sido lamentable, chicos Ya está Hola, crack Gracias por regalarme una suscripción Hermanito Grande Ha sido lamentable, loco Qué asco, tío Qué asquete, hermanito Venga, hasta luego Oh... ¡Ah!